Un saludo a todas las personas que caminan diariamente hacia su salud con buenos hábitos de vida hoy queremos realizar la segunda parte del video de la gestión de la ternura como ya podrán saber las personas que han visto los videos antes cuando hablamos de la ternura hablamos de la emoción cardíaca de ternura, amabilidad o afecto y le colocamos simplemente gestión de la ternura para efectos de que tenga un título que pueda ser manejable a la hora de identificarlo si ya vieron el video anterior de la gestión de la ternura parte 1 pues sabrán que además de una emoción neurocardíaca es también un estado de conciencia es la tercera emoción que causa neurocoherencia cardíaca y cogestión con todas nuestras vísceras además de elevar nuestro estado de conciencia desde los niveles más altos después de la gratitud y bueno eso nos lleva a retomar, le invito a las personas que vean el video anterior de gestión de la gratitud parte 2 porque ahí yo hablé precisamente de la importancia de la gratitud como un elemento de base para luego iniciar estados de conciencia más elevados aquí lo que quisiera comenzar es diciendo que bueno, cuando hablamos de ternura hablamos de afecto y de amabilidad se ha descubierto que cuando las personas brindan afecto genuino su corazón se pone en latidos regulares pero además se sabe que el estado de conciencia se eleva a un estado de conciencia de bienestar muy alto lo que yo quiero agregar es que esta necesidad humana, tanto de dar como de recibir afecto influye en nuestra percepción de ese sentimiento que llamamos ternura yo explicaba en el video anterior de que no es solo dar afecto sin tener la sensación física igual como yo explicaba que no es igual pues decir que te estás muy agradecido sin sentir ninguna gratitud por dentro es más que te den algo y tú digas estoy agradecido y en realidad estás molesto porque no te gustó lo que te dieron por lo tanto como es un estado de conciencia tiene que ver con la percepción de un sentimiento interno junto con un cambio en la percepción de tu identidad, la identidad de los demás y la realidad en este sentido yo lo que quisiera tratar de enfocar su atención es en el hecho de que cuando una persona tiene la necesidad de recibir o de dar afecto lo puede dar desde estados de conciencia y emociones cardioviscerales es decir si tú dices oye yo de verdad quisiera expresar este sentimiento que tengo hacia alguien y esa persona no está o esa persona te ha traicionado o esa persona no está disponible para tú expresarle afecto o que te exprese afecto a ti pues rápidamente en vez de quedarte en ese estado de conciencia que es el más elevado vas a empezar a tener estados de conciencia muy bajos es posible que si percibes que no tienes esa persona o no tienes algo que te cause ternura o algo que te cause afecto sincero pues vas a sentir que perdiste algo y lo que vas a sentir es tristeza o por el contrario si tú sientes que eso, que esa persona que tú necesitas expresarle afecto, recibir afecto no va a estar ahí, vas a sentir miedo y si por el contrario sientes que esta persona no está disponible porque sencillamente no le importa pues puede sentir sentimientos de rabia esto es muy importante porque es un tema que nos introduce para el laboratorio de autocuidado emocional en el tema número 6, hasta el momento vamos en el tema número 5 en el tema número 6 ya hablamos de cómo gestionar en espiral las emociones de las otras personas y en el tema número 7, cómo gestionar redes sociales y se trata de manejar relaciones si nosotros no tenemos esta sensación de placer y alegría y esta sensación de tranquilidad más allá del agradecimiento a la hora de expresar y recibir afecto de dar y recibir afecto entonces lo que vamos a tener posiblemente son relaciones que nacen desde un estado que no llega la alegría y que generalmente se queda centrado en el espectro de la rabia y por lo tanto como está en esa frontera entre la alegría y la rabia son relaciones que en realidad expresan crueldad y ese puede ser un tema que pudiéramos nosotros mantener un cierto tiempo después pero lo que quisiera decir es que esas relaciones donde tú recibes y das afecto con temor, con rabia o con miedo pues en realidad no va a generar la emoción neurocardíaca de lo que llamamos ternura, amabilidad y afecto porque en este caso se está dando un afecto que te causa una desafectación lo otro importante es que cuando ya has comprendido esto viene el otro nivel de comprensión si tú llegas y estás brindando afecto para recibir algo en específico o no lo recibes realmente pues tampoco vas a estar mucho tiempo en la onda del afecto si tú por ejemplo tienes una gran necesidad de expresar amor a alguien y al brindarlo sientes que no fue correspondido pues inmediatamente puedes sentirte que la onda va a caer y como las relaciones generalmente están en este desequilibrio de dar y recibir más o menos igual y culturalmente también muchas mujeres en términos generales casi todas las investigaciones lo revelan dan sexo para recibir afecto de su pareja si son relaciones de pareja y los hombres dan afecto para recibir sexualidad eso es cultural igual como los hombres a veces dan dinero para recibir sexualidad a las mujeres y las mujeres dan dinero, digo culturalmente en general sexualidad, digo en el marco de una relación de pareja muchas mujeres en términos generales dan dinero para recibir dan afecto sexual para recibir dinero y muchos hombres tienden a dar dinero para recibir afecto aquí el problema de este tipo de relaciones culturalmente establecidas es que cuando tú das afecto para recibir dinero para recibir sexo, por ejemplo en el caso del hombre pues tú te estás viendo sin una comprensión global de lo que tú eres como persona y lo que la otra persona es no te estás viendo en el término de que también para ti debe ser importante el afecto no solo debes ir en función de eso igual en la mujer si la mujer da sexo solo para que el marido la aprecie pues no está viendo la importancia de que la sexualidad puede tener para ella estoy hablando en términos generales porque también pues hay mujeres que reciben, están muy centradas en ellas mismas, son egoístas como hay hombres egoístas y al final esto lo que crea es una falta de reciprocidad y la falta de reciprocidad en las relaciones ya sea de pareja, de familiares, sociales, de negocios pues no va a mantener, cuando no hay esa reciprocidad bajan los niveles de estado de conciencia y no se da la emoción neurocardiaca de la ternura ni del afecto, ni de la amabilidad y generalmente, volvemos al mismo tema estas relaciones donde no hay reciprocidad caen en ese rango de crueldad termina las relaciones manejándose en un rango que va de la rabia, pero no sobrepasa la alegría porque está en el rango donde generan cierto placer sexual o cierto placer emocional pero no generan grandes espacios de alegría ni grandes momentos de alegría como tampoco llegan a caer a tener una rabia sino que se manejan en un espacio de crueldad es un placer sádico en el caso de la persona que genera poder sobre otra y masoquista en la persona que termina teniendo placer dejándose ser dominada entonces crean estas relaciones de dominio y de ser dominado que al final pues están en el rango que yo expliqué en el video anterior donde están las relaciones que no son muy sanas recuerden que yo les dije que casi todos los desórdenes psicopatológicos se manejaban entre la tristeza y la alegría que solamente de allí en adelante es de adelante de la más arriba del agradecimiento es cuando comenzaban los comportamientos sanos en este caso si tú ya llegaste a un nivel donde tú comprendes que mereces una relación de reciprocidad y aceptas que todas las relaciones que mantienes tienen ciertos niveles de desequilibrio pues ya como lo he explicado antes ha pasado de ese nivel de crueldad que está mucho más abajo en la frontera entre la rabia y la alegría pasas a un estado donde se inicia la gratitud y es un estado donde bueno ahí comienzan todos los demás niveles que puedes ir manejando tienes que llegar a un nivel donde tienes que aceptar la realidad tal como la estás viviendo y verla tal como está sucediendo para que desde allí tú puedas encontrar la solución es lo que llamábamos en el video anterior un estado de dignidad es decir lo primero que debemos hacer para poder llegar al estado de afecto amabilidad y ternura es aceptar cuál es nuestro nivel de dignidad en las relaciones interpersonales se oye muy bonito desde el punto de vista lingüístico pero lo que estoy hablando es de un estado de conciencia y de un estado de emociones neurocardiales entonces en teoría si has aceptado eso y empiezas a trabajar para que hayan ciertos niveles de reciprocidad en la relación es cuando llegas ya a ese nivel de emoción donde comienza el afecto donde realmente empieza lo que podríamos llamar los niveles de libertad relacional y libertad afectiva libertad emocional porque en realidad empiezas a tener esa sensación de que las otras las otras personas puede ser cualquier relación no tiene que ser una relación de pareja las otras personas las relaciones con las que tú mantienes diariamente y tú persona hay equilibrio tú tratas de que haya un equilibrio de reciprocidad y eso crea una realidad relacional totalmente distinta una percepción de la realidad distinta y un estado de conciencia donde tú empiezas a sentir esa amabilidad que te genera ese tipo de interacción y es de ahí pues comenzamos a subir los estados de conciencia aún en este estado de reciprocidad ideal donde tú tratas de mantener relaciones donde se mantiene cierta reciprocidad y por supuesto van a haber momentos donde algunas relaciones no la haya pero tú tratas de que haya ese equilibrio y luego cuando estemos en el tema 7 en el laboratorio vas a comprender que cuando eso no sucede tú tienes la libertad relacional no sólo de iniciar esa relación en algún momento con cualquier persona sino de mantenerla si hay esos niveles de reciprocidad o culminarla si no los hay cuando tú ya has asumido y te has apropiado de esa libertad que tienes pues entonces empiezas a percibir que estas relaciones de reciprocidad a pesar de que hay una condicionalidad que es esta mutualidad aún sigue habiendo una diferencia entre lo que tú eres y el otro es y por lo tanto negocias el tipo de relación que hay a medida que los estados de conciencia recuerda recuerda que estamos hablando de la gestión del afecto recuerda que a medida que nosotros avanzamos en esta forma de percibir la realidad vamos a llegar a un momento en que vamos a empezar a darnos cuenta de que de repente yo no es que no tengo reciprocidad es que yo estoy en una red donde me siento protegido cuando se construyen relaciones que tienen bases muy sólidas como por ejemplo voy a dar un ejemplo cultural el ejemplo de las relaciones de la filosofía ikigai de japonés que es un esta filosofía no sólo se trata de que tú tengas como algunas personas lo explican una orientación vocacional y realices todos los días esto y te sientas que estás en sintonía con esta orientación vocacional sino que también tiene que ver con un conjunto una estructura de relaciones sociales que son tradicionales donde las personas se protegen a sí mismas desde el punto de vista económico social médico y por lo tanto su esperanza de vida aumenta y es por eso que el ikigai donde se da en Okinawa en Japón la gente vive casi hasta 100 años o más es lo que se llama un punto azul y lo otro interesante es que los diferentes puntos azules que se han encontrado en el planeta tienen estas estructuras sociales de protección es decir son grupos de personas de comunidades que son vecinos que terminan haciéndose amigos comparten actividades regularmente se protegen en momentos de adversidad económica por lo tanto se sienten en una red donde la reciprocidad es algo que está establecido cuando estoy yo explicando esto porque cuando tú llegas a un nivel donde tú comprendes que estás protegido por esta red pues estás por encima estás subiendo el nivel de conciencia porque sabes que no va a faltar la red siempre va a estar ahí son sociedades y estructuras sociales que te mantienen protegido y eso no solo sucede en estos puntos azules puede suceder en una persona que tenga una red muy fuerte de 5 a 10 15 personas a nivel familiar y que sabe que así tenga una dificultad siempre va a tener apoyo entonces ya ahí el estado de conciencia de la persona se eleva porque sabe que en esa red los otros son parte del mismo son algo que los otros también esperan de él y que él en ningún momento va a fallar esa reciprocidad porque de esa reciprocidad depende no solo su supervivencia sino una calidad de vida mejor y en este caso cuando ya subimos a este nivel a pesar de que todavía hay alteridad y hay identidad el estado de conciencia es aún más elevado en lo que es esa sensación de ternura afecto amabilidad de sentirse cuidado y de cuidar a otros recuerden que cuando hablamos en el primer video de gestión de la ternura decíamos que era un sentimiento que cuando tú tenías en tu corazón querías cuidar aquello que amabas y también te sentías cuidado por aquello que era amado por ti eso que quiere decir que esta gente estoy hablando de estas estructuras sociales tipo ikigai se siente protegida se siente cuidada por otros pero también siente la necesidad cuidar de los demás pues en estos niveles ya casi las fronteras entre lo que los otros o los otros son y lo que tú eres están muy acopladas y entonces pudiéramos decir que la realidad social tiene otra percepción pero cuando nosotros seguimos caminando en estos niveles de conciencia de afecto y de cuidar de otros podemos llegar a niveles casi de lo que sienten los místicos pues de que no solo es una estructura social sino que además hay una estructura cósmica o la naturaleza si la quieres dejar solo desde el punto de vista planetario que te cuida es decir tú no puedes ser quien tú eres o no puedes vivir en este planeta si no hay oxígeno y el oxígeno lo producen las plantas y las plantas se dan por un ecosistema y ese ecosistema se da porque hay un planeta que tiene ciertas características para que eso se dé entonces cuando tú empiezas a entrar en ese estado de conciencia te das cuenta de que realmente tu separación de lo que te rodea no es sino una conceptualización mental y emocional realmente no hay ninguna separación entre el aire que respiras el árbol y tú son parte del mismo ecosistema si en términos muy sencillos si pudieras viajar en una nave y hubiera una cámara y la cámara se alejara se darían cuenta de que tú eres parte del planeta eres el planeta mismo no hay ninguna diferencia no van a ver que tú eres algo que está separado y vive de una manera distinta y este estado de conciencia te empieza a dar elementos donde la alteridad ya no es la misma ya no ves a los otros ni a lo otro como fuera y que tu identidad no está separada del otro y este tipo de toma de conciencia y de sensación cardíaca de que eres parte de un todo pues también tiene que ver con un aspecto filosófico que va mucho más allá de la visión de desintegrar el ego como en algunas pues doctrinas espirituales no se trata de que el ego se desintegre porque sea algo malo se trata de que tu identidad se expanda hasta tal punto que confluya con la alteridad y cree otra realidad a esta sensación de que tú te sientas una gota en el océano y un océano en la gota para ponerlo en un término de eslogan o de una manera sencilla de decirlo es lo que nosotros llamamos autoestima y los niveles de autoestima pues tienen pueden ser niveles muy altos de conciencia todo esto lo estamos mostrando para que la persona perciba que desde el momento en que empieza a luchar por grado de libertad relacional de reciprocidad es decir cuando te das cuenta que tú tienes el derecho de iniciar mantener o culminar cualquier relación eso te da grados de libertad entonces a medida que tú vas teniendo vas creando además estructuras sociales de soporte y luego vas uniéndote a una estructura mucho más global pues tú vas teniendo más grados de libertad en términos así un poco más sencillos cuando tú ves que por ejemplo te falta algo o te falta alguien pues tú estás en niveles de conciencia muy bajos si tú ves que eso que te falta o ese alguien que te falta no va a existir pues vas a tener tristeza si tú ves que ese algo o ese alguien que tú crees que tiene se puede perder vas a sentir miedo y si tú ves que ese algo o ese alguien que tú tienes te lo quita alguien o se va por sí mismo pues vas a sentir rabia esta sensación de tener algo o alguien que puedes perder o que has perdido o que alguien te puede quitar no es el mismo estado de conciencia cuando ya empiezas a estar en estos en esta sensación de afecto y ternura donde tú ya sabes que el otro cuando esté va a estar en mutualidad contigo si se va no va a pasar nada o si pierdes algo tampoco se va a perder nada y cuando vas elevándote te vas dando cuenta de que pues siempre va a haber algo y siempre va a haber alguien en el caso del Ikigai nunca va a faltar algún apoyo entonces no es tan importante ya una pareja como tal un solo ser humano ni es tan importante un solo elemento familiar porque hay muchos sino empiezas a ampliar la visión pero es que si sigues elevando el estado de conciencia te das cuenta de que ya nada es tuyo y que ya nada puedes perder tampoco porque pues nada es tuyo y nada puedes perder pero es que además todo es parte de ti porque tú eres parte de todo y entonces te das cuenta de que el estado de conciencia te da mayor grado de libertad yo quiero explicar con grados de libertad porque para llegar a esos grados de libertad tienes que pasar por el estado de conciencia de la gratitud que te da dignidad dignidad es reconocer lo que tú eres en dónde estás con quién estás en cómo estás reconocer eso es tu base es como yo decía la meseta de donde empiezas a seguir elevándote y seguir encontrando mejores grados de libertad porque ya sabes quién eres y sabes dónde estás ubicado hasta aquí dejo este tema de cómo desde dónde comienza la cuestión de la ternura la amabilidad y el afecto para poder explicar como venía explicando desde la gestión de la gratitud de que pudieras comenzar para no complicarte la vida con una gestión de la ternura amabilidad y afecto contigo mismo y tú me vas a decir como yo hago eso o sea voy a hacer una gestión egocéntrica conmigo mismo o no vas a hacer una gestión de conciencia con una parte de tu ser que incondicionalmente te apoya en todos tus procesos y esa parte de tu ser es esa comunidad maravillosa de trillones de células y de miles de trillones de átomos que eres tú tú desde el punto de vista material ¿sí? eres una comunidad de 77 trillones de células que funcionan en completa armonía que además funcionan con más de 700 trillones de virus bacterias y otros microorganismos que son parte de tu microbiota por lo tanto son más de 177 trillones de seres que viven en comunidad siguiendo el lineamiento de lo que tú sientes y piensas esos son más o menos 7000 trillones de átomos que todos siguen el lineamiento de tu gobierno emocional cada una de esas emociones que tú puedes generar y el mantenimiento de esas emociones unido a un contenido de pensamiento es lo que le dice a cada una de tus 77 trillones de células o hace que cada uno de tus 7000 trillones de átomos se muevan y por lo tanto saber que tú estás apoyado cuidado estoy hablando de tu conciencia de tu identidad saber que tu identidad como ser está apoyado por toda esta comunidad esa gran comunidad de 77 trillones de células es como una comunidad de Ikigai y cada una de esas 77 trillones de células también pudiera sentirse apoyada por ti cuidada por ti entonces aquí la pregunta que empiezas a hacerte en el caso de llegar a esta conciencia es como yo apoyo a esta comunidad de miles de trillones de seres en el caso de este de átomos que soy yo como llego a esa a esa conciencia de que es lo que más les favorece a ellos que al final me favorece a mí entonces bueno es lo que quiero terminar aportarte en este video que no quiero que pase 25 minutos si es posible y es lo siguiente nosotros cuando empezamos a trabajar con personas que sufrían de enfermedades crónicas en los centros de salud en Venezuela hablábamos de un programa de caricias que era interpersonal en realidad era algo que iba a mejorar tu salud pero dependía de que tú hicieras gestiones con otras personas aquí lo que te voy a proponer es que hagas un programa de caricias contigo mismo en el primer sentido es las investigaciones en los científicos que han investigado los abrazos descubrieron de que cuando la persona hicieron una investigación donde las personas eran abrazadas por un ayudante de los científicos que estaban haciendo la investigación otro grupo de personas se tenía que abrazar a sí mismo y otro grupo de personas no le abrazaba a nadie ni se abrazaba a sí mismo esta investigación demostró que las personas que eran abrazadas por un ayudante de los científicos durante 20 segundos y las personas que se abrazaban a sí mismos durante 20 segundos las hormonas asociadas al estrés se reducían en la misma cantidad cosa que no sucedía en las personas que no eran abrazadas por nadie que tampoco se abrazaban a sí mismo entonces yo explico esta investigación porque cuando lo hablamos en el primer laboratorio que realizamos de autocuidado emocional yo les decía que interesante que abrazarse a uno mismo tenga la misma consecuencia neurofisiológica y neuroquímica que abrazar que ser abrazado por otra persona eso quiere decir algo muy importante que no necesitas no es necesario que otra persona te abrace sino que cuando no existe ese afecto de otro ser humano pues lo puedes brindar a ti mismo y por lo tanto yo te voy a recomendar que la primera pauta de caricia para poder cuidarte a ti mismo desde el punto de vista emocional y llegar a este estado de conciencia de afecto amabilidad mucho más allá de la reciprocidad es abrazarte a ti mismo yo aprendí estas pautas de abrazarme a mi mismo con una compañera que se llama la maestra Norma Celeste Norma que está en el grupo autocuidado hace muchos años hicimos un taller y ella nos enseñó cómo era la pauta de abrazarnos a nosotros mismos de todas maneras puede ser muy creativo que tú busques la forma de cómo generar un abrazo en el cual tú te sientas apoyado por ti que tus 77 trillones de células se sientan apoyadas por tu identidad como persona y que tú como persona te sientas abrazado por tus 77 trillones de células esa es la primera pauta la segunda recomendación que te quiero dar para tener un programa de autocaricias contigo es que cuando tengas un espejo te mires a los ojos y te mires durante algunos segundos para tratar de tener una sensación sobre ti mismo si al principio no es agradable no hay sensación de afecto ternura o amabilidad empieza a aceptar a aceptarte deja que surjan todas esas emociones que están ahí que no sabes cuáles pueden ser si nunca los he hecho y deja que surjan si surge rabia miedo tristeza deja que salga hasta que llega un momento en que te aceptas y llegas a niveles de dignidad pero la idea es que puedas mirarte a los ojos hasta tal punto que tú puedas sentir afecto hacia ese ser humano si de repente en eso de mirarte descubres que hay algo que no te gusta y que pudieras modificar sin mucha tecnología complicada cuando me refiero a eso que no vas a modificar con una cirugía sino que pudieras tú cambiar quizá tu visión de ti mismo o cambiar algunos hábitos para verte mejor entonces empieza a caminar en ese sentido porque estás aceptando que puedes hacerlo y la dignidad implica templanza es decir crear hábitos esa sería la segunda pauta la tercera pauta es escucharte a ti mismo en esta pauta me gustaría decirte que puedes hacer dos cosas número uno oye lo que te dices a ti mismo y si es muy rudo lo que te estás diciendo porque te estás empezando a escuchar escríbelo también es bueno que te escuches cuando hablas con otros lo que hablas no solo de ti sino lo que hablas de otros y si percibes que lo que tú hablas de otros es muy rudo si te empiezas a dar cuenta que hablas de los demás con mucha rabia con mucho miedo o con mucha tristeza pues también implica que tu lenguaje te lleva a emociones cardioviscerales y que debes trabajar en eso debes trabajar en eso y deberías no solo estar pendiente de lo que hablas contigo mismo sino de lo que hablas con los demás y anotar aquello que te llame la atención entonces en este sentido es escucharte a ti mismo y lo otro después de que te has visto a ti mismo y has reconocido aquello que te gusta o no te gusta y te has escuchado y has reconocido lo que te gusta o no te gusta es empezar a atender tus hábitos diarios y empezar de esa forma a expresarte afecto hacia ti mismo yo recuerdo que en un libro de Diane Dreher ella decía que un hombre en Estados Unidos había comenzado una pauta de quererse a sí mismo solamente comiendo más sano y su pauta era que diariamente comía ensalada comía ensalada porque él sabía que comer ensalada y vegetales era algo que iba a ser más sano para su salud entonces esto empieza pautas de salud que como bueno ustedes saben y es el primer video que encuentran en mi TikTok es caminar es una de las pautas maravillosas que puedes generar caminar dos o tres veces a la semana para generar un montón de beneficios en tu cuerpo y en tu mente y en tu espíritu bueno habiendo dicho esto creo que he dicho suficiente sobre la gestión de la ternura en esta segunda parte me despido de ustedes como siempre diciéndoles que recuerda que cada paso que tú das hacia tu salud emocional tu salud emocional da mil pasos hacia ti muchas gracias